La consejera del Consejo Ejecutivo, Juliana Aguirre, llegó en medio de las celebraciones de los 99 años de vida institucional de la Corte Superior de Justicia de Junín, para realizar mesas de trabajo y evaluar las problemáticas que aqueja a este poder del Estado dentro de la región. Este año, bajo mi gestión, hemos podido incorporar a 10 cortes más. Para mí fue muy penoso encontrar efectivamente que el programa se inició en el 2013 y no había crecido. Entonces eso es preocupante, porque los programas están para apobrecer y apoyar a todas las cortes del país. Asimismo informó que desde la creación de los juzgados de familia en el año 2003, el avance que se encontró en la región junín fue lenta, pero desde el año pasado ha mejorado, llegando al cuarto puesto en el presupuesto por resultados de familia por el tema de celeridad. Además, se anunció que para el próximo año puedan aumentar y buscar la celeridad procesal. Según un breve informe, se indicó que existen más de 370 expedientes y se estima aumentar en lo que va del año, al tener algunas modificatorias al Código Civil. Respecto a la celeridad, se encuentra en el cuarto puesto a nivel nacional. O sea que el año pasado tengo entendido que se ha premiado a los jueces de familia por haber obtenido premios a nivel nacional por haber sobrepasado el 200% de la meta fijada. El presupuesto que este año le ha correspondido es algo menor de los años anteriores, teniéndose en cuenta que hemos incorporado a 10 cortes más. Por su lado, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Cristóbal Rodríguez, enfatizó en el compromiso por la Administración de Justicia, mencionando que todos son parte de la solución contra la corrupción. Prácticamente se instaló y al final no se hizo nada. Este año, ¿qué resultados o qué avances tenemos? Venimos trabajando en esto, no es fácil. Y miren, todos dicen que la corrupción es un problema nacional y permanente. No esperemos que en cuatro meses tengamos que exterminar ese problema tan grave. Como no podemos también decir que en unos cuantos meses vamos a terminar con la violencia. Es un trabajo de largo aliento y tenemos que empezarlo y continuar aunque tengamos contrariedades. Esperemos que los señores periodistas, ustedes, nos ayuden a cumplir nuestro trabajo. Aunque hasta la fecha no se cuenta con cifras de trabajo de fiscalización que realiza el órgano de control de la magistratura, OCMA. Además se anunció diferentes actividades como la jornada de visita al humedal Chocón, izamiento de desfile cívico, festival de danzas, inauguración de juzgado transitorio de delitos de extradición de dominios, entre otros.